hola mi gente hermosa cómo están gracias por estar aquí en este día quiero que me acompañen a cocinar unos frijoles blancos con carne de compostilla de puerco miren ya tenemos nuestra ollita esta es la olla mágica para hacer los mejores frijoles mi gente ahorita vamos a les voy a mostrar cómo tengo el frijol entonces mi gente ya tenemos miren los frijoles bien lavaditos si ustedes ven que ya tiene muy poca cáscara el resto todavía va a soltarlo en la olla yo lo que hice si ustedes no quieren que salga con 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 la cáscara mi gente o la piel lo que pueden hacer es este solo si lo quieren dejar con una piel solamente lo lavan y lo remojan y listo yo como le quería quitar la piel lo que hice es que lo dejé remojo por tres horas con una cucharadita de bicarbonato mi gente entonces eso hizo que despidiera toda la piel casi no tiene nada es muy poco y aquí tenemos nuestras costillas ya previamente lavadas y listas por favor vean el vídeo para que vean paso a paso bueno mi gente vamos a agregar el frijol yo lo que preparé son dos libras porque yo voy a compartir tengo unos invitados y entonces por eso hice bastante porque eso va a rendir ya con lo que es la carne lo vamos a dejar cocinar mi gente ahorita no se me vayan que vamos a agregar lo que es bueno ya tenemos aquí los frijolitos ahora mi gente ustedes ya saben cuál es el secreto de blanquita blogs para hacer los mejores frijoles miren vamos a agregar lo que es el laurel como siempre bastante laurel mi gente ahora vamos a agregar lo que es el ajo y la cebolla yo solamente estoy utilizando media cebolla porque vamos a necesitar más adelante otro poquito entonces ya olvidemos de nuestros frijoles ya los voy a tapar no tengo la tapita lista y mi camarógrafo está bien ocupado entonces mi gente ella aquí miren tenemos lo que es nuestra costilla y le vamos a empezar a agregar lo que es sal de ajo el sazonador también sal de cebolla esas son goya este rojo pimienta negra ya molida vamos a agregar poquito mi gente porque recuerden que no esto es para aprovechar que mientras que nuestros frijoles se cocina nosotros vamos a ir y vamos avanzando con la carne entonces vamos a agregar lo que es orégano orégano molido vamos a ponerle un poquitico no mucho mi gente y comino eso es todo lo que vamos a utilizar aquí es para darle un sabor magnífico vamos a empezar vamos a mover que quede todo bien que se riegue el sabor mi gente este yo la carne la lave con agua de sal la dejé como por una hora mientras tanto me puse a hacer los preparativos para este vídeo entonces sal de ajo sal de cebolla sazonador pimienta negra comino y orégano mi gente eso es todo lo que van a agregar a la costilla y la va a ir sufriendo hay poco a poco a fuego lento y para mientras que nuestro frijol se va cociendo el frijol va a cocerse muy pronto porque ese frijol está remojado con con bicarbonato entonces eso ayudaría bastante mi gente los veo luego bueno mi gente bueno ya pueden ver este miren aquí saqué un poquito de frijol que está bien para mostrarles que está bien cocido esto lo vamos a apartar porque lo vamos a ocupar para algo más adelante miren cómo quedó nuestra deliciosa costilla vamos a agregarla esta olla vamos a agregar toda esta cocida y condimentadita está bien rica muy bien rica así quedó nuestra costilla ya casi está lista ahora mi gente bella vamos a agregar los deliciosos frijoles ahora vamos a seguir vamos a continuar cocinando aquí ahora que ya los frijoles y la costilla está cocida miren vamos a tapar nuestra hollita para que se cocine ahora vamos a bajar el fuego para que el frijol agarre el sabor a la costilla y todavía no dejen de ver el vídeo porque todavía falta lo mejor mi gente lo siento mi gente mi niña es especial y cuando le digo que no haga bulla es como decirle ok mi amor tiempo de hablar tiempo de actuar miren mi gente se me había olvidado decirles que también había que agregarle chile pimiento creo que va a tocar hacerlo en dos partes porque es bastante chile y consomé esto lo vamos a licuar porque el consomé casi siempre se me hace bolita en la comida entonces lo voy a licuar miren mi gente entonces ya tenemos aquí bueno ahorita ya le podemos dar un poquito de más fuerza al fuego vamos a agregar lo que es todos los ingredientes que ya licuamos vamos a agregar aquí y miren ya agarró color no necesito ponerle achiote no necesito nada como se vaya cocinando si va a ir agarrando más color y sabor miren mi gente como quedó nuestro delicioso frijol blanco con costilla de puerco miren esta es una delicia está riquisito exquisito perdón que la niña me está distraendo miren como se sale la costilla se llegó el momento de empezar a servir mi gente miren se nos fue la paleta ya la sacaremos miren el frijol hasta desapareció mi gente porque no tenía cascada se lo quitamos todo miren que rico buen provecho buen provecho buen provecho